Con el corazón henchido Esta canción le dedico A una persona tan fina Que ayuda nos brindaría Me refiero, caballeros A mi gran tía Josepina Desde niño te ayudó A poderme superar En primaria y en secundaria Sobre todo en la normal Incluso mis camaradas A que pudiera emigrar Algunos viajes hicimos A esas renombradas Vegas Incluso también destacó Con mi tío Bonnie y Golpas Bastante nos divertimos Que no olvidaré jamás Cuando a México volvimos Por el cañón de Linares Bonito empezó a cantar Cruzando por los altares Su voz como torcasita Alegrando esos lugares Otro bendito recuerdo Que guardo en mi corazón Que guardo en mi corazón Buena posada Buena posada tuvimos Buena posada tuvimos Tres hijas Ella tendría Delia, Gloria, Gloria y Erlinda Cuatro nietos llegarán Y Gloria, Gloria y Erlinda Michael, Michelo de Delia Jennifer, Elfro de Linda Y Gloria, Soltera que queda Esta persona, señores Muy activa resultó Viviendo en distintas partes De los Estados Unidos Como está con Riverside Tacoma y Dallas les digo Ya con esta de respiro Aunque sin mucha alegría Pues quiero seguir contando De mi gran tía Josefina Que nunca podré pagarle De abono esta melodía Que nunca podré pagarle Que nunca podré pagarle Que nunca podré pagarle Que nunca podré pagarle